Bien, damas y caballeros, estamos llegando al final de la noche, pero antes de que eso ocurra, queremos agradecer a todos los presentes y a todos los que nos han apoyado en este gran proyecto. En serio, muchísimas gracias a todos. Así que, sin más que decir, vamos a escuchar la última canción de la noche. Con ustedes, The Blazer. Yeah, yeah, The Blazer SM, yeah. Never stop dreaming, learn to fly. Even if you don't have wings, don't stop trying. Never stop dreaming, learn to fly. Even if you don't have wings, don't stop trying. Solo soy un chico con un sueño que está dispuesto a afrontar cualquier problema que tengan para mí la vida. La salida de emergencia siempre está junto a mí, pero sepan que jamás saldré por ahí, me quedaré aquí hasta el link. Desde que ando en este camino he sufrido, pero también he vivido cosas muy bonitas, pues la calma siempre llega después de la tormenta. Dinero y fama son cosas secundarias, yo soy feliz haciendo rap y trap. Y sepan que seguiré toda mi vida por esta vía. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Never stop dreaming, learn to fly. Every night you don't have wings, don't stop trying. Never stop dreaming, learn to fly. Cuando me sentía mal y mis papás eran los únicos que me apoyaban, aquella chica tan bella llegó a ayudarme para ponerme pie. Y siempre que la vida me ponía de rodillas ella aparecía sin que yo se lo pidiera. Desde ese momento yo empecé a hacer lo mismo y conforme pasaba el tiempo de ella me fui enamorando. Yo no soportaba verla sufrir y después de tanto al fin se unieron nuestros caminos. Ahora solo le pido a Diosito que nunca se separen porque ahora ella forma parte de mis sueños. Never stop dreaming. Learn to fly. Every night you don't have wings. Don't stop crying. Never stop dreaming. Learn to fly. Every night you don't have wings. Don't stop crying. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!